El clásico de Avellaneda quedó para Independiente en esta edición del final 2013. Estira la paternidad jugando de local frente a Racing y desde los primeros instantes del partido, a los tres minutos con el gol de Leonel Miranda, comenzó a justificar el triunfo. Fue muy superior a lo largo de todo el trámite del encuentro, no solamente por situaciones de gol, sino también por posesión y por situaciones de llegada. Las más claras fueran cerca del arco de Saja. Casi que Diego Rodríguez, el arquero Independiente, fue un espectador de lujo a lo largo de todo el partido. En el segundo tiempo Racing cambió la actitud, intentó con los cambios sobre el día de llevar algo de peligro precisamente al área Independiente. Muy buenas figuras del lado del equipo de Américo Gallego, el caso de Tula, de Morel Rodríguez, de Vargas y obviamente de Rolf y Montenegro. Sobre el final cerró la victoria por 2 a 0 con el gol de Jonathan Santana, favorecido también por la expulsión de Diego Villar. Racing quedó con 10 en una imagen muy desdibujada del equipo de Subeldía, que a la altura del campeonato pasado, por lo menos en las primeras 3 jornadas, había cosechado 7 puntos y ahora tiene solamente 3.